Venga a ver lo que sobra de mi Tampoco que ahora soy Usted mató un sentimiento Que era casi flor, solo me dejó Y todavía dice a todo el mundo Que de errado fui yo Venga a ver el llanto amargo Que mis ojos lloran por tu amor Venga a ver la muerte lenta de mi corazón Que se entregó de más Pensando en recibir al fin Felicidad Que en vano fue Me dediqué solo a tu vida Con gran pasión me hizo sentir indiferente Me hizo pensar que no soy gente Cuando cuando yo me digo así No volveré nunca más Eso no se hace ver a ver Que ya sufrí de más Que ya sufrí de más De más Ven a ver Todos mis sueños son apenas Cosas sin valor Quiero que sepas que no puedo Vas a ver quién soy Y por dónde voy No me interesa nada Tengo muerto el corazón Ven a ver lo que sobró de mí Ven a ver lo que yo soy sin ti Perdí hasta la razón Soy cosa sin valor Ven a asistir a la última escena de este amor Yo ya no sé quién soy Ven a ver lo que sobró de mí Ya, ya, ya yo no te quiero Ahora me toca sonreír Ven, a ver lo que sobró de mí Perdí la razón Perdí el corazón Pero hoy vuelvo a sonreír Ven, a ver lo que sobró de mí Solo me dejó Triste me dejó Ven a ver lo que sobró de mí Ven y ven y ven y ven y ven y ven Que solito me dejó Ven a ver lo que sobró de mí Brilla el sol en mi corazón Y contento estoy yo Ven a ver Ven a ver lo que sobró de mí Ven a ver lo que yo soy sin ti Perdí hasta la razón Soy cosa sin valor Ven a asistir a la última escena de este amor Yo ya no sé quién soy Ven a ver lo que sobró de mí Ven a ver lo que sobró de mí